El Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, informa a la comunidad algunas características de la Tecnicatura Superior en Operador en Psicología Social que integra la propuesta de carreras para el 2014. Yo elegí esta carrera porque autogestiva, te ayuda a romper estructuras, también a romper las matrices de aprendizaje que a veces uno viene constantemente. En realidad la carrera nos enseña a abordar muchos tipos de herramientas para poder enfrentar la realidad social que constantemente vivimos y cómo a través actuar frente a ella. La Tecnicatura en Modalidad Semipresencial está estructurada en 21 materias teórico-prácticas en un plan de estudios de cuatro años de duración, otorgando el título de Técnico Superior en Operador en Psicología Social. Vengan a estudiar Psicología Social al Instituto San José porque se van a llevar una gran sorpresa y van a tener otra mirada psicosocial, van a apropiarse de la realidad y van a aprender a ver a la sociedad y a uno de otra manera. Anímense, juéguense, que no se van a arrepentir. Para mayores informes los interesados deberán dirigirse a la sede del Instituto Avenida Sarmiento 1953 o llamar al teléfono 3794-4364-85, interno 35 o vía web a las direcciones que figuran en la pantalla.